La siguiente canción es una canción que vengo guardando especialmente ya hace unos días que la escribí Siempre que escribo una canción, la primera que la escucha es mi hermosa esposa, es la que escucha siempre las canciones Y esta no pude dejársela escuchar, esta dije no, esta no puedes escucharla Y mi esposa me había dado la oportunidad o me había dicho me encantaría y me gustaría que pudieras algún día hacer esta clase de música Para mí así que esta noche quise escribirle a mi esposa una canción muy especial Tengo tantas cosas que aprender de ti, tengo tantas cosas que seguir de ti Creo que me has enseñado muchas cosas hasta el día de hoy, tengo todavía muchas cosas que aprender Gracias por sembrar en mi vida amor, gracias por sembrar ternura, gracias por tener paciencia Porque no soy perfecto y porque día a día me perfecciono en Dios a través de tus consejos A través de tu silencio, de tu prudencia, de tu oración cada mañana en tu devocional Admiro eso de ti, siempre estás ahí levantada en la madrugada pidiendo a Dios por nosotros Y por eso te amo y te escribí esta canción Enseñame a amar Soy aprendiz de tus cariño Soy aprendiz de tus noticias, soy resultado de tu amor Me enamoré de tu sonrisa, de tu inocencia y libertad Me enamoré de aquella niña, que con su vida me abrazó Pinto en mí su poesía, un lienzo en blanco en mí creó Tu voz me sacia cuando cayó, puedo escuchar la voz de Dios Tengo tanto que aprenderte Enseñale a mi corazón, enseñame a amar Y a contemplarte en el silencio de tus ojos A no olvidar que eres tú, mi fiel tesoro A recordarme que no soy, si tú no estás Tengo una vida para amarte Tengo una vida para amarte No fue en vano tu negar Hoy me aferro a la promesa Que el mismo Dios nos sostendrá Serás por siempre mi princesa La reina de este nuestro hogar Por siempre yo seré tan tuyo El que por siempre te amará Enseñame a amar Y a contemplarte en el silencio de tus ojos A no olvidar que eres tú, mi fiel tesoro A recordarme que no soy, si tú no estás Enseñame a amar Y a descubrir un nuevo sol día tras día A construir aquello que dura una vida Hasta la muerte Hasta la muerte ser tu amante y tu alegría Hoy te vuelvo a recordar Que no me iré Aquí estaré noche y día Aunque el invierno se prolongue y se repita No tengas miedo, aquí estaré Mi niña mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!